El alcalde de Edagua, Diego Fernando Solarte, nos habla del decreto que se firmó el día de hoy con las medidas preventivas para el partido Colombia entre Brasil. Para todos en el país es una necesidad hoy de tomar medidas por la forma que tenemos de celebrar los colombianos. Sin embargo, hemos venido haciendo un esfuerzo con los comerciantes, con los motociclistas, con todas las personas para que celebren de la mejor manera. Sin embargo, hemos tenido que sacar un decreto que prohíbe oficialmente las harinas, las espumas, la maicena, el tránsito de motos durante 12 horas de parrillero y el consumo de licor hasta las 7 de la noche. Anteriormente en los partidos que ha abogado Colombia, ¿cómo le ha ido a Edagua con los decretos y el comportamiento? En el partido sacamos el mismo decreto, alcanzamos a tener 3 accidentes después del partido. De igual forma, el alcalde John Freddy Pimentel, el alcalde del municipio de El Cholao, Jamundí, nos habla también de las medidas de prevención que él tomó en su municipio durante el partido Colombia-Brasil. Bueno, se sostiene toda la restricción de motocicletas, se promueve precisamente la celebración dentro del Palacio de la Casa de la Cultura, donde tenemos pantalla gigante, y se va a condicionar el parque principal con una pantalla gigante precisamente para este propósito, poderles brindar este espectáculo histórico a todos los moradores de Jamundí. ¿El comportamiento de los jamundeños en partidos anteriores cómo ha sido? En el primero tuvimos algunas dificultades, pero gracias a las medidas adoptadas y a la coordinación con todos y cada uno de los componentes de seguridad, se pudo neutralizar y no tenemos novedades ni hechos que lamentar. Gracias. Gracias.